¡Es un antiguo! ¿Cómo se mata algo que está hecho de roca? ¡Buscas un punto débil! ¡Pues enemigo! ¿Le has arrancado un crudo? ¡Podemos usarlo contra él! ¡Detrás de ti! ¡Atento! ¡Ya solo quedan dos! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Se quedó mañana! ¡Lista! ¡Cuidado chico! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Veo algo ahí arriba. ¿Lo estás congelando primero? Bien. ¡Conseguido! ¡Ahí está el puente principal! A ver cómo subimos. La luz hace más cosas aparte de puentes. A lo mejor podemos subir con esto. La puerta azul. ¡Lo conseguimos! ¿Sabes? Se me hace rarísimo andar sobre luz sólida. La puerta no tiene juntas. ¿Qué? Tenemos un problema. Estas puertas no se abren. ¿Hola? No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven. Habrá otra forma de entrar. Más campanas. Habrá cerca un cofre de las Nornas. El enano. Eh, Sindri. Traemos algo interesante. ¿De verdad? Me encanta lo interesante. ¡Hala! ¿Mataste a un antiguo? Sí. ¿Y fue... difícil? Sí. ¿Eso es... todo lo que vas a darme? Sí. Puedo hacer lo que necesitéis. Tres. ¡No! No. No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sax! Sí, querido. ¿Qué va a ser? ¿Hay algo más que tuviera que deciros? Otro más aquí. Esta es una hechicera. Su nombre es Groa. Parece que tenía visiones. ¿La mató Odín por el libro? Por aquí. ¡Eh! ¿Cómo nos habrá adelantado Simbri? Parece que el azul y él viajan rápido. Estamos dentro. ¡Claro! ¡Ah! ¡Aguén! ¡Tenista! ¡Conadina! 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 ¡Mira tu derecha! ¡Mira tu derecha! ¡Toma eso! Estuve... ¿Estuve bien? Buen principio Gracias. ¡Atención! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Suscríbete! 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 Ahí está, la luz. La han cubierto con esa cosa. ¿Por qué lo harían? ¡Mira! Otro Elfo de la Luz. ¿Qué hace? ¡Oh no! ¿Por qué lo matan? ¡Si no ha hecho nada! No hagas suposiciones. Esto es el fin de una guerra. No conoces los antecedentes. Pero es que ni se ha defendido. Era su elección, no es cosa nuestra. ¡Listo! ¡Listo, ya lo ves! ¡Atento! ¡Atento! ¡Listo, enemigo caído! ¡Atento, padre! ¡Sobacina! ¡Ahora qué! La luz está cerca. A ver cómo entramos. ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ha funcionado! ¡Mira! ¡Más puentes de luz! Sígueme. ¡Cuidado! ¡Mista! ¡Cuidado, padre! ¡Una vez! ¡Ya estoy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una judo! ¡Atención! ¡Por fin se acabó! ¡Estás restaurando los caminos! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¿Lo ves? No se puede. ¡Vámonos! Aún no. ¡Gracias! 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 ¡Buah! ¡Qué... ¡Gracias! ¡La luz! Estamos cerca del objetivo, pero hay que tener cuidado. ¿Vale? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no.